Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más a este canal. Hoy os traigo un vídeo de productos terminados, que bueno, pues he querido darme un poquito de prisa y haceroslo ya, porque si no se me acumulan muchísimos. Y comentaros antes de empezar el vídeo que este look lo tenéis grabado en el canal y si está ya colgado, os dejo el enlace en la cajita de información para que lo podáis ver, ¿de acuerdo? Bien, comenzamos. Bien, pues vamos a empezar con este gel de ducha tamaño XXL, como estáis viendo, de la marca 100. Y es un gel de ducha de nuez de coco y sirve para cabello y cuerpo. Este viene genial para llevártelo para el gimnasio porque te puedes lavar cabello y cuerpo. Y hay que buscar practicidad. A mí, por ejemplo, si fuera al gimnasio, porque no voy, no me gustaría llevarme 500 botes y con un gel para salir un poco del paso creo que sería suficiente. Lo ha utilizado muchísimo mi marido para eso, para el gimnasio, porque él sí que hace deporte. Y le ha gustado bastante por el olor, que es muy refrescante. Y bueno, pues tiene una textura, pues como veis, bastante ligera. Perdonad por los gatitos que están maullando. Y nada, es un tamaño de un litro y es del Lidl, si no me equivoco. Y creo que me costó súper baratito, no sé deciros el precio. ¿Sí me ha gustado? Sí, me ha gustado para duchas así por la mañana, para duchas que te espabilen, ya que, pues el olor a coco a mí me da sensación de frescor y de verano y de actividad, no sé. Y bueno, pues si tenéis un Lidl y queréis probarlo, la verdad es que huele genial. Es un olor que me encanta, el olor a coco. Y nada, que lo recomiendo mucho. Bien, más cosas. Otra vez os enseño este botecito de la marca Neutrogena, que es una loción desincrustante de poros. Tiene un tamaño de 200 mililitros, como veis es de la marca Neutrogena, y me encanta, siempre que lo veo en oferta lo compro, y ya os digo que me ayuda a mantener el poro muy limpito, muy bien. Y eso sí, avisaros que tiene una cantidad de alcohol bastante fuerte, de hecho aparece en el segundo componente de la lista de ingredientes. Y bueno, no creo que sería apto para pieles sensibles o pieles con dermatitis y demás, pero para una piel mixta o grasa, con tendencia a tener el poro obstruido, negro o miliums y cosas así, creo que es una loción para limpieza muy, muy buena. Creo que en España no está disponible, es una lástima, yo no la he visto en España, a ver si Neutrogena se anima a enviar este tipo de productos a España también, porque vale la pena. Y creo que el precio normal viene a ser unos 4 euros aproximadamente, lo que pasa que yo intento comprarlo siempre en oferta o en 2x1 o mitad de precio. Pasamos ahora a este champú, a este champú... no, en serio. Pasamos ahora a este champú de L'Oreal El Vital, que es el Volume Collagen, y bueno, pues es un champú que su mismo nombre lo indica, que aporta volumen y que restaura la fibra de colágeno del cabello. Bien, me gustó bastante porque daba cierto volumen, pero tampoco era algo excepcional, no me notaba tampoco una mayor densidad como el Fibrology que salió hace poquito, ese sí que se nota mucha más densidad. Pero bueno, lo acabé, me gustó, tampoco es que sea un champú que digas que maravilla, y nada, pues eso, que sí, probadlo si queréis, no está mal. Seguimos con el cabello y esta vez os voy a mostrar este acondicionador que he terminado de la marca El Vital L'Oreal, que bueno, pues particularmente nifu nifa, sí, te deja el pelo suave, te deja el pelo liso, te deja el pelo brillante, no te da, no te da, ¿cómo llamarlo? frizz, es que no me acuerdo, encrespamiento, ¿vale? frizz o encrespamiento. Tiene cerámidas y esto, pues bueno, pues hace que el cabello se vea mucho más reparado, mucho más, la cutícula mucho más cerrada y demás. Tampoco es que sea extraordinario, no está mal, lo recomiendo, pero vamos, ahora mismo estoy probando otro tratamiento que ya os hablaré de él, o si ya os he hablado de él, os dejo el link en la cajita de información, que me está gustando bastante y de hecho, la verdad es que como podéis comprobar, el pelo me está cambiando, de hecho, es que a simple vista se ve incluso lo que es la soltura, ¿vale? Os lo dejaré en la cajita de información, si la review ya la tengo hecha, si no la tengo hecha, en unos días estará, ¿de acuerdo? Bien, pues sí, lo recomiendo como un acondicionador normal, si no tienes el cabello excesivamente estropeado, pues sí que vais a notar una mejoría. Bueno, aquí me queda un poquito todavía, pero os lo voy a enseñar ya, porque no quiero guardarlo para la próxima, es el desmaquillante de ojos bifásico de Essence, que bueno, me gustó bastante, para ser de estos baratitos, la verdad es que me gustó muchísimo, y no descarto en volver a comprarlo, si lo veo, porque además creo que, no creo que llegue a dos euros aquí, creo que es muy, muy barato, y bueno, ahora mismo estoy con otro, pero cuando se me acabe el otro, si tengo este a mano, pues lo cogeré, porque la verdad es que va muy bien también, ¿qué queréis que os diga? Va muy bien. Os enseño también este gel limpiador de Yves José, que es el Puskal 1000, que es el de Camomila, y me encanta, me encanta, lo uso yo, lo usan mis dos hermanas, y es un desmaquillante que está hecho con camomila, con manzanilla, y bueno, pues está indicado para todo tipo de pieles, pero al ser en textura gel, a las pieles mixtas, como la mía, pues la verdad es que es bastante agradable, deja una sensación de frescor en el rostro inmediata, después de aplicártelo, después de quitarte, después de desmaquillarte, después de aclararte con agua, elimina muy bien también lo que son los maquillajes de ojos, es impresionante, sí que es cierto que te puedes cocer un poquitín el ojo, pero si vas con cuidado, no hay ningún problema, yo de hecho lo he utilizado también para ojos, y es una pasada, porque es que lo deshace totalmente todo, deja la piel bastante limpia, deja la piel muy suave, muy confortable, y la verdad es que voy a repetir, porque además en Yves José siempre hay promociones, y es un producto que cuando lo termine, la verdad es que voy a ir a por él, porque es que me encanta, ya os digo que me encanta, diría que podría ser parte de uno de mis favoritos de esta temporada. Bien, seguimos con el rostro, y os voy a mostrar esta crema de Aloe Vera Pura, de la marca Naturalia, y os tengo que decir que yo anteriormente, tanto en Perfumerías Laguna, donde estuve trabajando hace muchos años, como en mi propia perfumería, trabajé directamente con la marca Naturalia, y puedo dar fe que son productos, que además de tener muy buen precio, la calidad de la composición, y los componentes es extraordinaria, son productos totalmente naturales, que contienen, bueno, totalmente naturales no, que contienen ciertos elementos químicos, pero están hechos con extractos naturales, muy, muy puros, ¿vale? Este en concreto es una crema, es una crema gel, realmente ideal para todo tipo de pieles, que deja la piel muy hidratada, la notas muy cuidada, y además suaviza. A pesar de ser de Aloe Vera, no deja ninguna sensación tirante, sabemos que la Aloe Vera, cuando la aplicas en su formato más puro, que es directamente de la planta, pues da cierta sensación de tirantez. En este caso, absolutamente ese efecto se nota, no se nota nada, deja la piel muy cómoda, muy hidratada, la notas jugosa, la notas bien, la notas sana. Es una maravilla, a mí me gusta muchísimo, ahora no tengo opción de poder tenerla por aquí, pero vamos, que si la veo, seguramente la volveré a comprar, porque es ese tipo de crema que puedes llevar en el neceser, en la maleta, cuando te vas de viaje, que vale para todo, te la puedes poner en la cara, te la puedes poner en las manos, como crema de noche, como para las quemaduras, para cualquier cosa, eso sí, es específica para rostro, ¿vale? Pero yo la he usado para muchísimas cosas. Tiene un tamaño de 50 mililitros, y un precio, si no me acuerdo, cuando yo la vendía, la vendía a 5 euros con 95, si no recuerdo mal, y la vendía muchísimo, porque en el gabinete de estética la recomendábamos mucho, y la verdad es que va genial. Y un dato más, deciros que Naturalia es una empresa española, y en concreto valenciana, con lo cual, un punto más a su favor. No me pagan por ello, os la muestro, porque realmente me encanta, y nada, que os recomiendo Naturalia. Más cosas terminadas, es este desodorante de la marca Kaufland, que es alemán, es un supermercado alemán, y bueno, es la versión en rolón Exotic Fresh, y bueno, pues la verdad es que no me gustó nada, lo terminé, porque soy de terminar las cosas, pero no me duraba todo el día la protección, así es que, le doy, vamos, un cero patatero, pero total, eso sí, era muy barato, es normal, las cosas baratas a veces salen caras. Ahora os muestro el desodorante en crema de Lancaster, en el tamaño este pequeñito, que va ideal para los viajes, que es un tamaño de 30 mililitros, y para mí es el mejor desodorante del mundo, porque, así como el de antes no protege nada, este lo protege todo. Tiene un aroma muy característico, al clásico aroma del perfume o de Lancaster, que es maravilloso, que es adecuado el desodorante para mujer y caballero, para hombre y mujer, que es, con muy poquita cantidad te da para aplicarlo en toda la zona de la axila, deja la zona de la axila muy cuidada, muy hidratada, muy suavizada, y además, es que, el olorcito es súper agradable, pero ya no solo el olorcito, sino que es que la protección es continua a las 24 horas del día, es una maravilla. Os lo recomiendo muchísimo, muchísimo, el desodorante de Lancaster. Ahora os voy a mostrar esta crema con colágeno de Shop and Glory, que bueno, me gustó bastante en su día y la terminé, no la he vuelto a comprar porque ya sabéis que me gusta probar muchas cosas, y es una crema que es bastante densa, que tiene un efecto rejuvenecedor inmediato, un efecto tensor inmediato, que para pieles mixtas y treintañeras, treinta y cinco añeras como las mías, como la mía que ya empieza la cosa, ya sabéis a qué empieza, ¿no? A caerse. Bueno, pues este tipo de crema la verdad es que va genial porque ya os digo que ayuda a que la piel esté más firme, muy hidratada y además tiene un efecto anti manchas, protege para las manchas, ¿de acuerdo? Me ha gustado bastante, es un tamaño de 50 mililitros, no es barata, creo que me costó 19 euros y bueno, en Francia no se puede comprar, esta la compré en Alemania si no me equivoco y nada, que sí, la recomiendo a aquellas personas que la tengáis al alcance de la mano. ¿Qué más cosas? He terminado, pues esta bruma de almohada de The Body Shop que es la Deep Sleep que además es body mist, se puede utilizar en el cuerpo y esta contiene jojoba, camomila y una mezcla de aceites esenciales que favorecen el descanso y la relajación pero particularmente yo le encuentro un potentísimo aroma a azahar a flor de naranjo y bueno, me gustó bastante, no descarto volver a comprarla cuando se me acaben todas las brumas de almohada que tengo acumuladas y por gastar y nada, que me ha gustado muchísimo, tamaño de 100 mililitros, creo que costó 16 euros, frasco de plástico y dosificador, ¿vale? me ha encantado. Por cierto, os voy a dejar abajo un link de un vídeo que he hecho acerca de las brumas de almohada que tengo y en la que os hablo de esta entre otras muchas. Otra bruma de almohada que terminé es la jean de Rituals y la verdad es que esta es mi favorita, os ruego que vayáis a ver el vídeo de las brumas de almohada que os he dejado en la cajita de información porque así vais a ver una comparativa de todas las brumas de almohada que tengo y bueno, deciros que sin duda esta es la número uno en mi lista y bueno, pues la he terminado y no descarto volver a comprarla cuando vea un Rituals cerca porque aquí en Francia pues aquí en Estrasburgo en concreto no he visto ninguna tienda Rituals así es que cuando la vea iré directamente a por ella porque me encanta. Vamos ahora con esta máscara de pestañas que es la Maxi Volumen de Deli Plus que la he terminado me ha durado bastante poquito creo que un par de meses pero bueno también es cierto que la he estado utilizando todos los días y puedo deciros que es una máscara de pestañas espectacular me encanta ya no solo por el precio sino por el resultado el acabado en la pestaña es súper conocidísima ya en Youtube que no la tenga pues os recomiendo que la probéis pero es que tiene este tipo de gubillón que es pequeñito que es muy preciso y es que deja unas pestañas de infarto de verdad las deja con mucho volumen mucha largura y a mí me tiene totalmente enamorada se me ha acabado aquí no tengo Mercadona ni tengo Deli Plus así es que me voy a tener que conformar con las que tengo y hasta que baje a España pueda conseguir una porque es que de verdad esta máscara es amor puro la recomiendo muchísimo muchísimo otro producto terminado son estos polvos bronceadores de la marca MAC en el tono Golden y es en esta edición limitada que salió hace por lo menos cinco veranos pues sí cinco veranos por ahí más o menos y como veis está totalmente terminado me han gustado muchísimo estos polos bronceadores quedan muy bonitos se parecen a los Laguna de Nars pero los Laguna de Nars digamos que son tienen un subtono un poquito más gris y la verdad es que me gustan bastante os recomiendo que os los prueben y lo curioso es la textura y es que si los cogeis con el dedo no cogeis mucho producto pero si lo cogeis con con una brocha y trabajáis bien el producto sobre la piel quedan espectaculares otra cosita es este delineador en formato bolígrafo vale que se llama Rapid Black que es el tono el Pen Ultimate Pen Ultimate Eyeliner que es de la marca MAC y es de estos con punta de filtro y bueno deciros que sí que te facilita el delineado se hace bien el color es intenso pero la punta se seca rápido es decir tendríamos que inclinarlo para que veis es que está ya totalmente totalmente gastado pero lo que es la puntita ya sabéis a lo que me refiero pues va perdiendo va perdiendo dureza y eso también hace que el delineado pues no te salga tan perfecto dureza y a la vez pues como que se seca antes en esa zona y entonces tienes como que inclinar mucho el delineado no lo voy a volver a comprar porque Débora tiene uno también que me encanta y creo que es mejor que este y es más barato es que este no lo voy a volver a comprar y por último este corrector de Manhattan que es una marca de aquí de Alemania que es el 2 en 1 Concealer Unfixing Powder creo que lo podéis conseguir en alguna tienda online de España ahora mismo no recuerdo cual tiene Manhattan pero bueno deciros que este corrector realmente no me ha gustado mucho porque me sacaba se me acumulaban las líneas de expresión y entonces hacía que se me acentuaran muchísimo más sí que tiene una cobertura muy buena tiene un color muy natural se adapta muy bien a lo que es la piel de la ojera pero ya os digo que me marca las líneas de expresión lo curioso de este corrector es que tiene en un ladito el producto en crema y en otro ladito tiene los polvos fijadores con una esponjita ahí está como veis quedan polvos fijadores pero no me gustan en absoluto porque tienen un tono demasiado amarillo y hace demasiado contraste con el resto del color de mi piel costó baratito no sé si fueron 3 euros y poquito y ya os digo que este tipo de corrector no lo voy a volver a comprar y nada más eso es todo espero que os hayan gustado mis productos terminados darle manitas con el dedito arriba si es que así ha sido si no os ha gustado darle manitas abajo pero por favor comentármelo en los comentarios para yo saber que es lo que nos ha gustado y que nada más que espero que estéis muy bien nos vemos en el próximo vídeo y me despido chao